Hola, hola, bienvenidos al canal de Evie Kicks, me da mucho gusto que estés aquí. En este video quiero compartir contigo tres diferentes ideas de cómo decorar tres hermosos pasteles para el Día de las Madres. Permíteme enseñarte la idea número uno, estoy segura que te encantará, mira. Aquí tenemos la idea número uno, está preciosa, mira con todas esas florecitas bien bonitas y con fresas. Ahora te quiero mostrar la idea número dos, que estoy segura que también te encantará. Mira este que hermoso, mira, está divino, es una canasta con flores naturales. Ahora quiero mostrarte la idea número tres, que de igual manera está divino. Mira la idea número tres, te invito a que te quedes a mirar este video de cómo vamos a estar decorando estos tres pasteles para el Día de las Madres. Pero espérate, ¿a dónde vas? En este video vengo en colaboración con dos diferentes youtubers que soy más que segura que ya las conoces, pero si no las conoces, te invito a que pases a sus canales, apoyarles. Ahorita te estaré dejando un pequeño video de la introducción de ellas, así que te invito a ver la introducción y que al final de ver este video, que pases a sus canales para mirar lo que ellas nos están enseñando. El día de hoy, muy feliz Día de las Madres. A todas las Madres hermosas que están allá afuera, a todas ustedes que apoyan este canal, que tengan un día súper increíble. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por su cariño. Dios me las bendiga mucho, les mando un fuerte abrazo de su amiga Evie Kicks. Dios las bendiga, muchísimas gracias. Y un saludo muy especial para mi mamá, para mi hermana, para mi tía, para toda mi familia que son mamás. Muchísimas gracias, Dios las bendiga. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Blanca Estrada Case y más. Muchas gracias, mi Evie Kicks, por haberme invitado a hacer este colaborativo por el Día de las Madres. Yo estaré haciendo unas manualidades, dos opciones les voy a dejar aquí. Y bueno, eso es todo, me despido. Muchas gracias. Y ya saben, regalen un like. Bye. Hola, hola, mi gente hermosa, su amiga Angie de Cocinando con Sabor. Y en esta ocasión, quiero agradecer a mi amiga Evie Kicks por haber pensado en mí, en esta fabulosa colaboración para el Día de las Madres, en la cual le voy a estar preparando una delicia, que estoy segura que va a ser del agrado de todas las mamis. Fíjense nomás. Camarones Boiling Crab, riquísimos, exquisitos, y súper fácil de hacer. No te los puedes perder. Muchas gracias. Aquí en pantalla lo que tengo es, mira, déjame acercarme para mostrarte. Tengo betún suizo. Tengo este delicioso pastel que es como un rollito de canela. Tengo canela en polvo, jarabe de fresa. Aquí tengo un delicioso pastel blanco. Tengo más betún suizo. Tengo una mermelada de fresa casera. Tengo este jarabe de fresa. También por aquí tenemos este pan, mira, que se le llama birthday cake. Tengo Nutella, ¡qué rico! Tengo fresas. Todo esto ya se encuentra en el canal. Mira, aquí tengo más betún suizo. Todo, todo lo que tú miras aquí ya se encuentra en el canal. Todas las recetas. Mira, qué delicioso. Por supuesto que tú puedes escoger cualquier receta que haya en mi canal. Empezaré poniéndole unas cuantas cucharadas de mi mermelada de fresa al betún suizo. Queda riquísimo. Si nunca lo has probado, te invito a que lo hagas. Ahora, para mi pan de cinnamon roll, le estoy agregando canela en polvo al betún suizo. Y queda, ¡ay, Dios mío! Pero queda tan, tan delicioso. Si nunca lo has intentado, te invito a que lo hagas. Queda muy, muy, muy rico. Y listo, mira que ya lo tengo. Bueno, yo te dejo para que tú disfrutes este video. Como dice Licho, las imágenes hablan más que mil palabras. Muchísimas gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias por tu cariño. Recuerda que todas las recetas que estoy utilizando en este video ya se encuentran disponible en el canal. Yo te dejaré algunos enlaces en cajita de información para que tú vayas a mirar esos videos. Muchísimas gracias que tengas un maravilloso y feliz Día de las Madres. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Y también te pido, por favor, que después de que termines de ver este video, pases a los canales de mis amigas Blanca del canal Blanca Estradas Cakes y Mas y Angie Cocinando con Sabor. Te dejaré el enlace de sus canales en la cajita de descripción de este video. Y también en el primer comentario de este video. Muchísimas gracias y hasta pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.